Hola a todos, bienvenidos a una vez más a nuestro Facebook Live del día jueves a las 5 de la tarde como siempre con Narciso Cruz y la mascota de la oficina El Bacon. El día de hoy vamos a hablar de una noticia que es bastante triste y tiene que ver con DACA y con el anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump. ¿Qué va a pasar con los Dreamers? ¿Qué está pasando con DACA? ¿Se va a poder renovar? ¿No se va a poder renovar? Ya vamos a hablar de eso y también les pedimos entonces que se suscriban aquí a nuestro canal. Abajo está el botoncito de suscribirse y la campanita de seguida para las notificaciones. Y también vamos a estar respondiendo preguntas de inmigración. Así que estén muy pendientes y empiecen a participar desde ya en los comentarios. Bueno Narciso, el gobierno de Trump rechazará nuevas solicitudes para el programa de DACA. La administración del presidente Donald Trump anunció de que también acortará a un año la protección para los soñadores que ya estén amparados bajo este programa. A pesar de un fallo de la Corte Suprema en contra de la decisión del gobierno de acabar con DACA, que da estatus migratorio para jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos siendo menores de edad, la Casa Blanca confirmó el martes esta medida. Narciso, ¿esta medida cómo va a afectar a los Dreamers? ¿Qué va a pasar con las nuevas solicitudes? Cuéntanos más detalles. Bueno Laura, a partir de la fecha de este anuncio supuestamente ya no se van a aceptar nuevas aplicaciones de DACA. La gente que ya tiene el beneficio de DACA, el beneficio para el permiso de trabajo y el emparo contra, pues, reforzando las leyes de inmigración, The Front Action for Childhood Arrivals, sí puede seguir renovando su permiso de trabajo, pero nada más van a tener un año en vez de los dos años que normalmente llegan a tener con este tipo de beneficio. Aquí lo que te quiero anunciar es esto. Es algo feo sabiendo que la administración de Trump no le importa a este grupo de gente. Es algo feo saber eso, pero lo que te puedo decir también es esto muy importante. Quiero anunciar ahorita que lo que está haciendo la administración de Trump es completamente al contrario con, pues, también el carácter y la moral de este país, que nosotros queremos ayudar a ciertos inmigrantes, especialmente a este grupo que vemos inocentemente, porque llegaron supuestamente antes de la edad de 16 años. Ellos no tenían, pues, una motivación de venir a este país. Fueron traídos por sus padres. Pero, Laura, algo muy importante que quiero notar aquí es que esto no es el fin del día. Obviamente, la administración de Trump trató de eliminar este programa anteriormente. Ahora lo está cortando, pero lo que espero ahorita es litigación. Litigación porque la Corte Suprema dio un fallo diciendo que esta administración de Donald Trump sí tiene el poder de eliminar el programa DACA, pero la manera que lo hizo anteriormente no era a través del protocolo que, pues, la ley federal permite. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es más litigación. Otra vez van a llevar a esta administración a la corte. ¿Por qué? ¿Por qué esta administración está haciendo algo que, pues, no es a través del protocolo que la ley federal permite para eliminar este tipo de caso? Obviamente, estas restricciones vienen con limitaciones para la gente que tiene DACA. También, supuestamente, van a eliminar o van a poner restricciones en el programa para viajar al extranjero, el que se llama Advance Parole. Ese programa, una persona que tiene el beneficio de DACA puede pedir por, más que nada, un permiso de viajar al extranjero por razones humanitarias, por razones que quiere desarrollar su estudio o desarrollar su entrenamiento, su entrenamiento profesional relacionado al trabajo. Puede tomar ventaja de este tema. Aquí, en este caso, supuestamente sí lo van a dejar en tacto, pero nada más va a ser en circunstancias extremas o circunstancias limitadas. Entonces, eso es lo que ha anunciado el presidente Trump. Lamentablemente, lo que quiero anunciar aquí es que sí, es política. Obviamente, no hay razón para limitar este programa. Yo no veo una razón más que realmente es algo cruel y es algo que, pues, va a acercar la política y la base de esta persona que está en el poder hoy en día. Narciso, cuando se anunció que la Corte Suprema, las buenas noticias que vimos aquí hace casi un mes y vimos que las personas estaban metiendo en la página de inmigración para aplicar por primera vez a DACA y decía que les daba un error o no les estaban aceptando sus aplicaciones, hasta ahorita, o sea, todo fue como una especie de tetra para que ellos no pudieran aplicar a DACA porque nunca se pudo en este fragmento de tiempo aplicar realmente por primera vez. Laura, te voy a decir que es cierto. Obviamente, es algo terrible. Yo sé de mucha gente que ha tenido consultas con abogados y abogados aún han tomado estos casos. Algunos hasta metieron estas peticiones por primera vez a DACA inicial, mis colegas. Acerca de nosotros como grupo de abogados, lo que estamos viendo es que es muy posible que, pues, esto llegue con una demanda y al fin del día una corte federal, esperemos, de un mandado que esta administración debe de aceptar nuevas aplicaciones de DACA y que debe de seguir, pues, las órdenes que estas cortes han dado. Esta, pues, administración tiene, pues, un impacto muy grande y es que las leyes o el sistema legal que tenemos en este país no aplica a ellos cuando ellos, pues, dan un mandado. Eso es algo ridículo y algo, pues, terrible de pensar, especialmente si estamos hablando de este nivel de autoridad con la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos. Pero, Laura, lo que hemos visto hace esos cuatro años es algo que no nos sorprenda. Es algo que, pues, sabíamos que este presidente iba a hacer eventualmente, pero, pues, la tristeza es que cayó el mes de julio, año 2020, y ahorita estamos viendo esta situación. Bueno, Narciso, entonces, ahorita renovar DACA cada año me imagino que también es un buen negocio para recaudar más fondos, ¿no? Porque ya no es cada dos años, sino cada año que van a tener que estar pagando los Dreamers. Sí, es algo que es terrible. No hay una razón para limitarlo cada año en vez de dos años. No hay razón absolutamente ninguna. No veo una buena razón, más que es cruel, y, pues, es algo bajo, pues, hecho un mandado político. Bueno, Narciso, ahorita sí vamos a responder las preguntas que han hecho llegar a través de las redes sociales. Para las personas que no saben quiénes somos y se están conectando ahorita, somos la oficina de abogados de The Cruise Lab Office. Estamos ubicados en el sur de California, en el área de San Marcos y San Diego. Hay dos oficinas a las que ustedes pueden venir en persona o pueden llamar aquí por teléfono, al 619-717-2233. Pueden llamar allí para agendar una cita por teléfono, asesoría telefónica o por videollamada. Igualmente, también si quieren una cita en persona, allí les dan toda la información de cómo acceder a estos servicios. Vamos ahorita con la primera pregunta, que es de Luis Escobar, y dice, soy ciudadano americano, ¿puedo reclamarle a mi hijo que tiene 27 años y él tiene el DACA? Claro que sí. Tú eres ciudadano americano, entonces, sí puedes y tienes el derecho de meter una petición para emigrar a tu familia, a tus hijos, más de la edad de 21, que normalmente se conoce, familia tuyo, hijos tuyos, que tienen la edad más de 21, la edad mayoría. Aquí todo depende en tu hijo, de qué país es, y también acerca de que si está casado o está soltero. Lo que me refiero es la categoría de preferencias que inmigración tiene. El sistema de emigrar a familia es un sistema de categorías de preferencia. Lo que significa eso es que ciertas categorías o relaciones entre familias, inmigración le asigna una preferencia. Por ejemplo, aquí en este tipo de caso, tú siendo ciudadano americano, padre de este hijo, inmigración, va a ver que tu hijo tiene más de 21, que si está soltero o está casado, y bajo esa categoría le va a asignar una preferencia. Ahora, después que se meta esta petición, me imagino que se va a aprobar. Esta petición está bajo el formulario I-130, la petición familiar. Ya que se meta ese primer paso, vamos a ir al segundo paso, esperando que haya una visa disponible para que tu hijo pueda agarrar su green card, su residencia. Acerca del segundo paso, inmigración, lamento anunciando si tiene sus limitaciones. Estas categorías de preferencia están manejadas bajo algo que se llama el bulletin de visa, que publica el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto se puede encontrar por el internet y cada mes se actualiza. Por ejemplo, estamos en el mes de agosto, año 2020. Podemos ver la categoría de preferencia que sea F1 o si algunas veces, si tu hijo está casado, va a ser F3. Vamos a ver exactamente a dónde está tu caso, dependiendo de qué país es tu hijo. Lamento anunciando que si tu hijo es mexicano, de descendencia mexicana, tiene su ciudadanía de México. Lamento mucho anunciando que esta categoría de preferencia es muy lenta. Puede ser que tu caso demore como unos 20 años simplemente porque tu hijo es mayor de la edad de 21. Bueno, ahorita vamos con otra pregunta que nos hace Jenny Rian y dice, ¿están aceptando AP? AP se refiere como Advance Parole. Es el programa que anuncié anteriormente bajo el programa de DACA. Quiero hablar un poco de este tema. El Advance Parole es un beneficio para una persona que está dentro de los Estados Unidos y quizás quiera viajar al extranjero por una de tres razones. Razones número uno, razones humanitarias. Número dos, desarrollar un entrenamiento o un curso relacionado a su trabajo, a su carrera, algo profesional. Número tres, que quiere tomar ventaja de un evento cultural relacionado pues en quizás un estudio, etcétera, etcétera. Aquí en este tipo de caso, sí están aceptando, pero obviamente con la limitación que anunció el presidente de los Estados Unidos, lamentablemente eso está limitado nada más para la gente que actualmente tiene el programa de DACA. Entonces, no la gente que está aplicando por primera vez para ese beneficio de DACA, pero la gente que ya tiene ese beneficio y también tiene limitaciones mucho más grandes que no van a dejar a todo el mundo usar ese programa, nada más van a ser excepciones para ciertas gentes. Entonces, tiene que ser una razón realmente que pues supuestamente ellos en su propia discreción van a ver que tiene pues propósito o significado para viajar al extranjero. Bueno, aquí hay otra pregunta que es de Emiliano Zapata y dice, hola, buenas tardes, me gustaría saber si está trabajando el USCIS en la semana que cerraron sus oficinas, quedé pendiente de las huellas y volvieron a abrir, sigo esperando la nueva cita, pero no ha llegado nada. Solo me gustaría saber si están trabajando o mi caso está perdido. Te agradezco bastante que pues me hagas esta pregunta. Siempre agarro esta pregunta, ya todos saben que estamos viviendo bajo una pandemia. El coronavirus está pues todavía vivo en los Estados Unidos, lamento anunciando, pero ahorita lo que te puedo decir es que la oficina de USCIS, UCIS por sus siglas en inglés, si está trabajando, obviamente lo que están haciendo es que tienen limitaciones acerca de citas en persona. El anuncio que dio esta oficina es que si una persona tenía cita para biométricos, huellas digitales, lo que va a suceder es que van a dar una cita automáticamente en el futuro. Yo he tenido clientes que tenían cita para biométricos que todavía no le han dado nueva cita para ese propósito. Tú y yo, amigos, estamos esperando que ojalá llegue a eso muy pronto y pues igual estamos esperando que todo llegue a lo normal, igual como estaba antes. Bueno, ahorita vamos con un comentario que es de Adriana Adrizati, dice gracias abogado por la información. Y Neyvi Martínez dice, ¿cómo puedo saber cuándo abren el consulado de Ciudad Juárez? Bueno, sí es cierto que lamentablemente los consulados que están alrededor del mundo, de los Estados Unidos, actualmente están cerrados. Algunos sí abrieron por ciertas limitaciones. Ahora, ¿cuándo vas a saber que se abre este consulado específicamente en Ciudad Juárez, que está al otro lado del Paso, Texas? Es el consulado en México para los Estados Unidos, donde todos los mexicanos tienen que ir para agarrar su visa, para ser inmigrante a este país. Normalmente ese consulado, pues, es el consulado para la gente que quiere la residencia, es donde tiene que ir. Ahorita todavía está cerrado a la grabación de este video, agosto año 2020, pero nosotros sí lo vamos a anunciar aquí en este canal. Igual, síganos en Facebook, suscríbanse a este canal de YouTube, que aquí vamos a tener todo lo nuevo del tema de inmigración, incluyendo, pues, inmigración que impacta a la comunidad que habla el español. Ahorita hay un mensaje que es de Francia Londoño, que dice, Abogado, lo felicito por su gran humildad, que Dios lo llene cada día de sabiduría, conforme a su santa y perfecta voluntad. Y Rosa Cruz también manda otro comentario, dice, gracias por informarnos por su tiempo y esfuerzo, muchas bendiciones y saludos. Muchas gracias a los fans de aquí en nuestro canal. Y ahorita vamos con otra pregunta de Yadira Crespo, y dice, Abogado, ¿es una obligación arreglarle papeles a nuestra pareja? Porque muchos dicen que como residentes o ciudadanos tenemos la obligación de arreglarle papeles. Bueno, te voy a decir algo muy importante. Obviamente no hay ningún mandado o ninguna ley que existe diciendo que tú estás obligada de, pues, darle un beneficio, darle el beneficio de inmigrar a tu pareja. Eso es cierto. No existe una ley, no existe ese mandado. Pero obviamente lo que te voy a decir honestamente es que sí debe existir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de familia y obviamente quizás si el mundo sería perfecto, la gente no se divorcia y nosotros encontramos nuestra media naranja y nos quedamos con esa persona por todo el tiempo. Hay momentos que quizás tengamos coraje con nuestra pareja, con nuestra familia, pero al fin del día son familia. Yo he tenido varias consultas con gente en esta circunstancia. Algunas veces, pues, haciendo este trámite, si es costoso y tiene una inversión que tiene que ver una persona, consulte con un abogado antes de empezar el trámite. Pero igual también piensen en el futuro. Quizás hoy en día no es algo que esta persona va a beneficiar, pero también si una persona tiene una familia y tienen hijos pequeños y quieren que sus hijos tengan una vida feliz, obviamente no importa cómo se desarrolla la relación después de tiempo. Yo pienso que es importante pensar en el futuro y invertir en esto. ¿Por qué? Porque cuando, pues, obviamente el mundo estaba tranquilo, quizás no había, pues, prioridad para deportar a cierta gente que no tenía antecedentes penales, la gente estaba muy tranquilo y no había una necesidad o una emergencia para tener un beneficio inmigratorio. Después lo que sucedió es vino Donald Trump. Donald Trump es el enemigo número uno de los inmigrantes y él ha aclamado inmigración el enemigo número uno de los Estados Unidos. La gente que no tiene estatus legal y vive en los Estados Unidos, aunque no tenga antecedentes penales, no tenga violación de ningún tema con ningún estado, está en peligro de ser deportados. Eso es algo terrible de escuchar. Y entonces, yo digo, siempre es bueno invertir en su tema, en su futuro de inmigración, porque no vamos a saber qué va a venir, no sé, unos cinco años en el futuro, unos diez años en el futuro. Siempre es bueno estar seguro. Bueno, allí están entonces las recomendaciones para que la gente que tenga la oportunidad de arreglar papeles, bueno, que lo hagan ahorita. Igualmente, recuerden que estamos aquí en el sur de California y si necesitan ayuda, pues, pueden comunicarse con la oficina. Aquí abajo está el número 619-717-2233 y pueden llamar para agendar una consulta en persona. Vienen hasta acá, hasta el sur de California y si no pueden venir, pueden acceder al servicio de asesoría telefónica o por videollamada. Está buenísimo ese servicio, simplemente llaman a ese número y les dan toda la información. De cómo acceder a este servicio. Ahorita vamos con Ana Alvarado y dice, por favor, ¿me puede contestar mi pregunta si me presento en la frontera de manera ilegal con mis dos hijos? Mi esposo me podrán y mi esposo me podrán dar asilo. Llevo pruebas de él porque abandoné mi país, pero están deportando a las personas. Ese es mi miedo. ¿Qué hago? ¿Me espero o me presento? Ayúdeme, écheme una mano con mi pregunta. Te agradezco bastante esta pregunta. Primero quiero aclarar algo. Presentándote a la aduana, a la frontera, pidiendo asilo no es algo ilegal. Tú tienes ese derecho bajo las leyes internacionales y aún bajo las leyes de los Estados Unidos. Pero lamento anunciando ahorita que bajo esta pandemia, los Estados Unidos ha usado la pandemia para restringir la gente que quiere pedir este beneficio del asilo. Si hoy en día te presentas para pedir asilo con tus hijos y vas a la aduana y quieres que tu esposo te reclame para que puedas entrar a los Estados Unidos, si vas a tener complicaciones, no te quiero decir que es completamente imposible, porque sí ha visto casos donde sí se puede, pero no quiero anunciar aquí que la gente se debe de aventar y hacer este viaje que es peligroso para presentarse en la aduana, porque la mayoría de gente, lamento anunciando, los regresan de vuelta al país mexicano, porque los Estados Unidos ha usado esta pandemia para eliminar el proceso legal de pedir asilo en la aduana. Y entonces, eso es el anuncio que tengo a la grabación de este video, agosto año 2020. Y es algo terrible, pero es la triste realidad que está sucediendo. Y pues te digo que anteriormente el consejo iba a ser diferente para ti, pero la grabación de este video, pues te voy a decir que esto es lo que está sucediendo. Bueno, ahorita vamos con un comentario de Demartis que dice, buena información para los que no tienen documentos legales, les deseo lo mejor para ellos, buen video, saludo abogado y a su audiencia. Y ahorita vamos con Isabel Espinosa, dice, Te agradezco bastante esta pregunta. Esta pregunta, bueno, es una pregunta que tengo muchas veces que quizás alguien adentro de los Estados Unidos tiene un familiar que quiere emigrar, pero este familiar tiene antecedentes de inmigración como deportaciones. Estamos viendo y hablando de una persona que está en el extranjero y quiere regresar a los Estados Unidos después de sufrir sus deportaciones. La respuesta a tu pregunta es todo depende. No sé tanto de tu esposo más de lo que tú me has dicho de estas deportaciones. ¿Hay perdones para deportaciones? Claro que sí hay perdones. ¿Todo el mundo califica para esos perdones? No, no todo el mundo. Cierta gente tiene que tener ciertos años afuera del país y también familia quien los califica para estos tipos de perdón. Lo que normalmente yo hago aquí en esta oficina es que quiero agarrar muchos más detalles de tu pareja, de tu esposo que está en el país mexicano por estos nueve años y se ha quedado allá en esa parte. Quiero saber a dónde fue deportado, cómo fue deportado, si ha tenido una vida aquí adentro de los Estados Unidos, si ha tenido antecedentes penales anteriormente. Me gustaría saber todos esos detalles. Si acaso intentó de regresar a los Estados Unidos en un tiempo y lo agarraron con un documento falso, me gustaría saber qué tipo de documento fue y exactamente a dónde fue y cuándo fue para decirte y responder esta pregunta que me haces. Esta pregunta es muy difícil para responder en un video de YouTube. normalmente requiere una consulta y requiere varias explorar el historial completamente de tu familia, de tu esposo. Igual tú y yo también, cómo es que tú recibiste tu green card, tu residencia, qué otros familiares él tiene actualmente para ver cómo podemos darle la oportunidad que regresa a este país. Ahorita vamos con una pregunta de Leonor Tejada y dice, Buenas tardes, abogado Narciso Cruz. ¿Podrías decirnos qué podemos hacer los que tenemos 25 años aquí? Si nos para migración, ¿cómo podemos protegernos? ¿O qué podemos hacer? Me gustaría mucho que me pudiera contestar el mensaje. Gracias. Lo primero que puedes hacer es consultar con un abogado, ahorita mismo. Obviamente no es necesario que consultes conmigo. Puedes consultar con cualquier abogado adecuado, un abogado adecuado que sepa de temas de inmigración. ¿Por qué? Porque es importante saber qué va a ser tu futuro aquí, si hay una manera que puedas inmigrar o que puedas tener un estatus legal. Yo he tenido varias consultas con una gente, una persona que me pregunta muy humildemente, abogado, pues no tengo documentos y quiero legalizar. Mi trabajo es orientar a esa persona, preguntarle muchas más preguntas y ver si acaso hay una ley o existe una circunstancia donde sí pueden tener un beneficio. Uno nunca sabe, pero obviamente esta plática se empieza con una consulta. Pero acerca del tema de inmigración, ¿qué podemos hacer para que nos protejemos si estamos aquí indocumentadamente? Bueno, una de las cosas que puedes hacer es tomar mucho cuidado, no exponerte a circunstancias donde inmigración te puede lamentablemente detener. Y estas circunstancias son que no caigas a una cárcel. Si acaso viajas, obviamente ten mucho cuidado. Por ejemplo, que hay muchos retenes algunas veces, que ciertas circunstancias, viajes a otros lados te expone a revisos de inmigración, de la patrulla de aduana. También tienes que considerar el tipo de trabajo que tienes. Si acaso estás trabajando sin documentos, si acaso usas documentos falsos, debía decir que eso es muy peligroso. Por el hecho que inmigración ahorita lo que está haciendo es que está haciendo pues chequeos internos acerca de pues las declaraciones que se hacen para agarrar el empleo. El I-9, ese formulario que pues se rellena, que es un formulario de inmigración donde una persona tiene que dar declaraciones acerca de su estatus legal para obtener este tipo de empleo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de sus asuntos. Bueno, ahorita vamos con un comentario de Uwak Akbul y dice, ¿cómo te extrañaba, Laurita? Muchas gracias. Leslie Regalado dice, ¿podré cruzar la frontera si perdí mi green card? Estudié allá en Estados Unidos y todavía no se vence mi green card y tengo mi expediente limpio. Bueno, técnicamente tú todavía eres residente, pero realmente ese derecho no se ha eliminado. Tú, por el hecho que perdiste tu residencia, tu green card, el comprobante enseñando que eres residente, es lo único que sucedió. Imagínate teniendo una carta de débito del banco y tienes dinero en el banco y pierdes la carta o se destruye la carta. No significa que perdiste toda tu cuenta de banco y tu dinero lo perdiste también. Todavía está allá. Lo único que tienes que hacer es el protocolo para renovar esta residencia nuevamente, reemplazarla, mejor dicho, porque no la vas a renovar. La perdiste y entonces tienes que pedirle al servicio de inmigración que te dé una nueva residencia. El protocolo siempre es hablar con un abogado para ver cómo va a ser tu trámite para que lo tengas en una manera que sea correcta a través de la ley y también ver tu expediente que no haya temas que te pueden poner a la luz de problemas siempre y cuando tienes quizás antecedentes de inmigración o temas criminales. Aquí me dices que no tienes ningún, pues estás limpia como me dijiste en tus palabras. Entonces eso es excelente, pero obviamente sí hay manera de reemplazar esa green card que perdiste. Abogado, hay muchas personas que nos escriben a través de las redes sociales que han tenido problemas con sus documentos que se les han extraviado, su permiso de trabajo, green card. ¿Aquí en la oficina les podemos ayudar con este trámite para que lo puedan reemplazar? Claro que sí, Laura. Obviamente cada caso es diferente y algunas veces se puede pedir el reemplazo y algunas veces tenemos que pedir una renovación y algunas veces el consejo, dependiendo en las circunstancias, es que no la mueva o que no haga nada. Pero eso es, obviamente cada caso es diferente. No digo que eso va a ser el consejo para la persona que consulta aquí. Bueno, hay un comentario de Dinora B y dice qué lindo el video de entrada del perrito. Y Esther Pérez dice, buenas tardes abogados, gracias por toda la información, muchas gracias a ustedes por esos comentarios tan bonitos y por estar pendiente de nuestro canal. Y vamos ahorita con Ofelia Minchanca y dice, por favor, me puede informar si están recibiendo papelería para trámites migratorios o también está cerrado. Muchas gracias por su información. Bueno, como hemos anunciado aquí, desde que empezó esta pandemia, que el servicio de inmigración aún todavía sigue abierto, recibiendo estas aplicaciones. Lo único que no está haciendo es bastantes citas en persona para la gente que tenga una entrevista o huellas para el tema biométricos. Pero si todavía está trabajando inmigración bajo puertas cerradas, si una persona quiere inmigrar a su familia, lo puede iniciar, lo puede empezar, teniendo esperanza que esto todo completamente se elimine acerca del coronavirus. Bueno, abogado Narciso, muchas gracias por su tiempo, por haber dedicado este espacio para las personas, los inmigrantes, que se informan, las preguntas que usted responde y las noticias tan importantes, el tema de DACA, lo que está pasando. Y si pasa algo diferente, pues aquí volveremos a hablar del tema. Claro que sí, Laura. Le recuerdo a la gente que nos ve en Facebook que regalen un like y también pues comparten este video con alguien que puede tener beneficio de los temas que hablamos. También tenemos una página de YouTube. Síganos en YouTube. Regalen un like en este video. Suscríbanse, por favor. Y ahí vamos a estar con novedades acerca de los temas de inmigración. Así es. Muchísimas gracias. El próximo jueves nos vemos otra vez. Bye. Los Estados Unidos, un país construido por inmigrantes, hogar de más de 300 millones de personas, de los cuales por lo menos 11 millones son indocumentados. Cada uno está luchando, trabajando, estudiando, atendiendo compromisos familiares y personales, tratando de construir una vida aquí. A veces es difícil atender citas porque no tienes con quién dejar a tus hijos, no cuentas con una licencia de conducción o tienes miedo de ir a ciertos lugares y poner en riesgo tu situación migratoria. Pensando en todo eso y para hacerte la vida más fácil, The Cruise Law Office te ofrece la posibilidad de tener una consulta desde cualquier lugar a través de nuestro servicio de asesoría legal por videollamada. Como si estuvieras sentado en nuestra oficina y sin moverte de tu casa, podrás interactuar directamente con el abogado Narciso Cruz y obtener su ayuda legal. Que las excusas no se conviertan en un obstáculo para alcanzar tus sueños. Hacer una cita con el abogado Narciso Cruz y tener una asesoría personalizada nunca había sido más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!